Este viernes, a las once de la noche, Futurama. ¡Chusa! ¡En tu cara, lila! ¿Cómo te quedó el ojo? Y a las once y media, Padre de Familia, estreno. Para mi siguiente número... Muchas gracias, gracias. Futurama y Padre de Familia. Este viernes, desde las once de la noche, por Inlet Fest.